El curso ya ha comenzado para los menores de 0 a 3 años en las guarderías, un servicio de conciliación familiar y atención a los más pequeños que arranca con mayor confianza que el año pasado, ya que al tenerse más conocimiento de la situación sanitaria no existe tanta incertidumbre. El avance de la vacunación en los adultos proporciona mayor seguridad, aunque se continúa aplicando un protocolo que dio buenos resultados en el pasado curso para evitar en la medida de lo posible los contagios del COVID. La confianza que tenemos en este próximo curso es que como ya las familias están prácticamente todas vacunadas porque son ya mayores de 12 años, entonces se supone que no deben de contagiarse tanto porque los bebés solo no se contagian, tienen que venir contagiados de aquí o del casa o de la calle. Porque si la mayoría ya estamos vacunados y no debemos de contagiarnos tanto y ellos no lo pasarán tan mal, aunque la verdad es que están teniendo mucha suerte porque sí que es verdad que están saliendo muy bien, que no se han visto casos en bebés todavía, pero bueno, bien. La guardería municipal ha iniciado el nuevo curso con todas sus plazas cubiertas y con la intención de recuperar este año sus clases en inglés suspendidas por la pandemia. La vuelta al cole se plantea con ilusión y buenas expectativas para los profesionales. El gobierno local ha manifestado su agradecimiento al esfuerzo que se está realizando en el ámbito educativo para que todo transcurra con la mayor normalidad posible. Voy a agradecer a esa labor que hacen todos los profesionales de este sector, en el concreto como no, los trabajadores de esta guardería municipal, pero también del resto de las guarderías que tenemos en nuestro municipio, de toda la comunidad educativa, que durante un año tan complicado debido a esta pandemia han sido un esfuerzo extra, aparte de esa labor diaria de enseñanza, de educación y demás, pues esa responsabilidad con respecto al COVID en el que hemos tenido que tomar numerosas decisiones, numerosas actividades y diferentes elementos que hemos tenido que tomar para poder garantizar la seguridad de nuestros niños y de nuestras niñas, pues a partir de ahí yo creo que el resultado del año pasado fue muy positivo, puesto que prácticamente un pequeño número de clases tuvieron que confinar, también como no, gracias a la responsabilidad de la mayoría de los padres y a partir de ahí, bueno, yo creo que hay que mirar el futuro con ilusión.